Bien, ahora vamos allá. Bien, a ver como fuiste el coche. Vale, tienes que poner en práctica lo que sabes. Quiero que conduzcas con más seguridad tío. No, 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 no. No es que esto sea una competición. Pero no está mal, amigo. Recuerda, la velocidad ayuda. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!